Una imagen mariana que data del siglo XVI reúne a cientos de personas a finales del mes de septiembre, en uno de los barrios más tradicionales del centro de San Cristóbal de las Casas, la Virgen María de la Merced. Nos encontramos en el altar mayor, donde se encuentra la imagen de la Virgen María de la Merced, una imagen llegada a San Cristóbal en mayo de 1538 por los religiosos de la Orden de la Merced. La imagen originalmente era para el convento mayor de la Ciudad de México, pero no llegó para allá. Los relatos orales cuentan que esta imagen quiso quedarse en este rincón en los altos de Chiapas, y es ahí cuando se funda la Orden Mercedaria, aún presente hasta nuestros días. Pero por razones de fe, la Virgen sabemos que se quiso quedar en este lugar, se pesó el ataúd y cuando se abrió la caja de madera, se encontró a ella pues un rozagante y llena de expresiones que se daban señas de que se quería quedar en San Cristóbal. Por ello se funda el primer convento mercedario en lo que hoy es la República Mexicana. Según los cronistas de la ciudad, el actual Templo de la Merced se edificó en 1834 y estuvo al cuidado de los franes mercedarios hasta 1859. Actualmente, este lugar es un importante centro de oración de los creyentes que viajan hasta este lugar para visitar a la imagen. Somos la sede más antigua de la Orden de la Merced, aunque los mercedarios nos dejaron en 1870 y han venido esporádicamente cuando se les ha podido invitar para que nos acompañen. La Virgen de la Merced es similar en su talla y pintura a otras imágenes que se encuentran en otras regiones del estado, como la Margarita Concepción de Mazatán y la Virgen de Candelaria de Sintalapa. Sin embargo, es la única que cuenta con su orden religiosa aún vigente. La imagen es una imagen policromada de origen español, de Barcelona. Fue consagrada el 23 de septiembre de 1746. Es una tradición de la iglesia guatemalteca y sudamericana. Extrañamente, después del Istmo hacia el norte, no lo hay. Es la única virgen consagrada en el estado de Chiapas. Esta Virgen antigua originaria de España es de gran valor para la filigresía, que la visita diariamente en el templo que se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. La Virgen consagrada es la tradición de que visita los pueblos originarios de los altos de Chiapas y la visitan especialmente las regiones de Sinacantán y Chamula. La Virgen fue coronada en 1946 por el obispo y en 1996 fue coronada por los frailes de la Orden de la Merced. Para alertar a Chiapas, Eric Chendomi.